...Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores. Como todos sabemos, la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional es reglamentaria. La reforma constitucional en materia de competitividad aprobada el 15 de mayo del año 2013. Y tiene, como aquí se ha expresado ya, por objeto expedir la normatividad enfocada a la promoción permanente de la competitividad, a el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de desarrollo industrial y lo quiero subrayar, que incluya vertientes sectoriales y regionales. Varios, como aquí se han expresado, también son los puntos a destacar, aspectos sin duda positivos y que con mucho gusto también vemos con agrado en el Grupo Parlamentario del PRD por su carácter innovador. Y aunque sin duda pueden ser perfectibles, creo que vale la pena mencionarlos. Según la minuta que nos llega de la Cámara de los Diputados, el Ejecutivo Federal se encargará de implementar una política nacional de fomento económico en concertación con los sectores privado y social, en coordinación con los estados, con la participación de los municipios y, en su caso, con órganos autónomos. Esta política habrá de efectuarse a través de un programa especial para la productividad y la competitividad y deberá enlistar los aspectos, pero también los objetivos que deberán considerarse en el programa referido en materia, insisto, de políticas transversales, sectoriales y regionales. Y repito, políticas regionales, algo que vale la pena repetir porque viene a romper paradigmas. Sí, compañeras y compañeros, nuevos, modernos e innovadores polos de desarrollo regional es lo que necesitamos en México y, particularmente, en las zonas más atrasadas del país. Por ello, implica concebir eso, las actividades económicas de polo de desarrollo como demanda el potencial de bienes y servicios que puedan reactivar e integrar los potenciales productivos y regionales, detonarlas en favor de la creación de empleos y lograr aprovechar los recursos productivos disponibles. Debemos superar, así lo vemos en el PRD, debemos superar las limitadas experiencias nacionales de polos de desarrollo industrial como el de Lázaro Cárdenas o el de las Bahías de Huatulco o el de las maquiladoras de la frontera norte del país. Sí, compañeras y compañeros, aunque a algunos actores políticos les cueste trabajo entenderlo, el esquema de desarrollo a partir de maquiladoras ha sido un fracaso. Sueldos de hambre, sin detonar el desarrollo regional, ni mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde éstas se ubican. Eso es lo único que ha significado la maquila en el norte del país. Para nosotros, estas experiencias fallidas que hoy tratamos de superar con instrumentos como los que se proponen en esta ley, tuvieron, reitero, escasos impactos regionales positivos, ya que dependen de las importaciones extrarregionales. Y creo que esta minuta que estábamos a punto de votar va en ese sentido y nosotros lo celebramos. Celebramos, además, que esta ley parte de un análisis serio, de un análisis frío y objetivo, ajeno a subjetividades, a consideraciones, inclusive a prejuicios personales. Por eso sostenemos, compañeras y compañeros, que resulta fundamental desarrollar un nuevo instrumento de política industrial, lo insistimos, para detonar el desarrollo regional, especialmente en zonas como la del sur sureste del país. Así lo reiteramos nosotros y también varios senadores de esta región. Pero, compañeras y compañeros, no nos equivoquemos. Aquí no hay diferencias. En materia de productividad, en materia de competitividad, hay que reconocerlo con firmeza. Todo el país está reprobado, el norte y el sur. Y hay que ser muy claros, la diferenciación económica y social que puede existir entre el norte y el sur del país, presente, por cierto, en muchos otros países también, no responde de ninguna manera a vicisitudes locales o regionales. No es resultado de características orográficas o condiciones estipuladas por la misma naturaleza, y mucho menos es producto del carácter de la población de uno o de otro lugar. Las razones, compañeras y compañeros, que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación en el sur del país, son, ante todo, corolario de la errada estrategia de desarrollo regional. Un esquema que, por cierto, ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias. Me refiero al México profundo y que actualmente sitúa a varias entidades federativas en un claro estado de postración económica. Es por eso, compañeras y compañeros senadores, que estamos a favor de esta ley, porque para nosotros significa un buen primer paso hacia el cambio de paradigma que todos buscamos. Es tiempo, lo queremos subrayar, de que veamos a México en su justa dimensión, aunado a la unidad nacional, a partir de un progreso incluyente, es decir, un progreso para todos. No olvidemos, compañeras y compañeros legisladores, que el proyecto original de la discusión de la reforma constitucional en la materia se basó precisamente en la construcción de una nueva política industrial para un mundo globalizado, señalando claramente, así se dijo entonces, que la competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Y esta ley, sin duda, para nosotros honra el espíritu original de esta reforma constitucional. Algo reitero que nosotros, en el grupo parlamentario del PRD, vemos con mucho agrado y es la clara motivación de crear polos de desarrollo o zonas económicas estratégicas. Siento, senador presidente, compañeras y compañeros, siento que este es el enfoque adecuado para disminuir la desigualdad regional a partir de estrategias regionales que se basen en ventajas competitivas dinámicas, promoviendo polos de desarrollo en las zonas más rezagadas, concentrando infraestructura física y logística, incentivando la instalación de empresas para el desarrollo de capacidades tecnológicas. Insisto, este es un primer momento, así lo entendemos y así lo celebramos. Después, espero que muy pronto, vendrá la Ley de las Zonas Económicas Especiales, que es una iniciativa, por cierto, que hemos presentado ya varios senadores de diversos grupos parlamentarios. Compañeras y compañeros, creo que hoy, pues, tenemos ante nosotros un buen producto legislativo. Quizás no uno perfecto, claro, porque quizás eso no existe, pero sí un buen producto. Algo que también quiero señalar antes de dejar la tribuna, senador presidente, algo sumamente importante, más allá de que el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad se contará con un mecanismo concreto de seguimiento y evaluación del impacto en competitividad y en productividad de las políticas públicas del gobierno, es el hecho de que varias recomendaciones del Comité Nacional de Productividad serán de carácter vinculatorio. En fin, compañeras y compañeros, este dictamen para nosotros es también muy importante porque aspira, ni más ni menos, a cimentar una política de Estado que realmente contribuya al incremento de la productividad, al incremento de la competitividad nacional, algo que con urgencia necesita el país entero. Felicito realmente el esfuerzo que estamos haciendo todos en este sentido. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya.